Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Y taraproba setze dor Ani, ami, amercon ator Zate ya go, oeroido nubu Ani, ami Y taraproba setze dor Ani, ami, et alo gozo mo, et nani zafo eroido nubu Ani, ami Y taraproba setze dor Ani, ami, ayine abalmo, ayir goto to eroido nubu Ani, ami I taraproba setze dor Ani, ami, sacer sa sponsors Y si le dio Ci cerco nos loco eroido nubu Ani, ami Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Y taraproba setze dor Ani, ami, amercon ator Zate ya go, oeroe do nubu Ani, ami Y taraproba setze dor Ani, ami, et alokos yo mo Et, na, ni, sa, poeroe do nubu Ani, ami Y taraproba setze dor Ani, ami Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema